Veamos cómo reaccionan mis niveles de azúcar después de comer pupusas salvadoreñas. Esto es un, para los que no sepan, es un plato típico del Salvador. Le pregunté a él que me los vendió cómo lo suelen comer y me dicen que algunas personas lo suelen comer acompañados de otras cosas o lo suelen comer solo. Me dice que viene relleno con chicharrón y queso y que eso es uno de los más populares en El Salvador. Y que la gente usualmente se come una o dos. Así que bueno, veamos cómo reacciona mi glucosa. Pasaron 15 minutos. Pasaron 30 minutos. Ya pasó una hora. Mis niveles de azúcar siguen algo elevados. Es un alimento agresivo porque sube los niveles de azúcar muy rápido, por mucho tiempo y muy altos. Tuve una subida de 40 puntos. Si quieren que pruebe otro alimento, escribanlo en los comentarios. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!